Seguimos incidiendo que se está vulnerando reiteradamente el derecho a la vivienda. Si una persona que no tiene ingresos encima se ve abocada a no tener un techo digno para vivir la situación que se provoca en una situación de exclusión. Y ya hay estudios que avanzan que más del 50% de los niños que son desahuciados en situaciones de exclusión van a tener unas dificultades de inserción social con posterioridad. Cuando ha habido el nuevo anuncio de política de vivienda protegida, por ejemplo, en Barcelona, ha habido un escándalo como si aquello fuera algo ilegal, cuando es perfectamente legal y contemplado en la ley. De hecho, es una obligación. El 30% del desarrollo del sector debe ser destinado a vivienda de protección oficial. Y la propia Saria sigue diciendo que tiene 1.600 viviendas disponibles y como que nadie se las ha pedido. Bueno, sabemos que hubo una reunión a principios de 2016, pero el resultado se fue nefasto, porque tan solo nos entregaron seis viviendas, de las cuales tres estaban ocupadas. Y creemos que, desde luego, el volumen de vivienda que tiene la Saria es mucho más alto y considerable. Y, de hecho, además se ha convertido en un promotor en esta ciudad de cierta entidad. Ahora siguen sin prestar viviendas vacías, siguen desahuciando y no solamente por alquiler y ocupación, que por supuesto son las más numerosas ahora, sino que sigue habiendo ejecuciones hipotecarias muy numerosas. Muchas de las ocupaciones que se tramitan a través de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que van las familias con la orden ya de lanzamiento, que sabemos, además, que es de un banco, se les explica que estas familias tienen esa ayuda a la alquiler hasta un máximo de 450 euros y no quieren negociar. O sea, prefieren tapear esa vivienda, porque normalmente las familias donde ocupan son viviendas en zonas muy deprimidas, que no estamos protegiendo a los menores. Que nos da igual, porque además, ¿sabes qué hacen aquí los servicios sociales? Lo único que existe es el albergue en el cual no puedes ir con tu hija y entonces lo que te dan es un hostal por un determinado tiempo y luego no se sabe ya nada más de estas familias. El alcalde se reunió, como bien ha dicho mi compañera, con miembros de bancos y quedaron en hacer un censo de vivienda, la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que no se ha efectuado. Entonces, no creemos que el ayuntamiento se haya molestado ni haya participado en solucionar este tipo de problemas tan dramáticos que tenemos actualmente en la ciudad. Las presiones que se han hecho dan la idea de que sigue habiendo viviendas, a pesar de todo, que no salen al mercado porque se pretende que sus valores se revaloricen. Y se tienen guardadas en vista de que hay un repunte ahora del mercado esperando a ver el momento propicio para sacarlas. Pedir que tenga una política más activa en general, que además queremos que desde el Pleno Albonístico también pueda hacer cosas. Por supuesto, mantenernos las ayudas al alquiler y elevarlas, la partida presupuestaria y las cantidades. Así como que inicie un programa, por ejemplo, de cesión de terrenos para cooperativas de vivienda. Listamos a la Junta de Andalucía, que cumpla con el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Pedimos al Gobierno y a los grupos políticos del Parlamento, del Pleno, a que se apoye la Ley de Vivienda de la Paz, que próximamente va a pasar al Pleno del Congreso, porque constituye una enorme oportunidad para que el artículo 27 de la Constitución comience a ser real para millones de familias.